hola amiga fashion qué tal cómo estás espero te encuentres muy bien les agradezco a cada una de ustedes por estar acompañándome en este nuevo vídeo en el cual veremos ideas de cómo podemos combinar los botines con una prenda muy básicas que sé que las mujeres lo utilizan mucho y son los jeans o también conocidos como pantalones veremos aquí distintas opciones de cómo combinar este hermoso calzado que en estos meses está muy en tendencia en muchos países están usando mucho por la temporada de otoño invierno así que si tú tienes un paro y te demuestro cómo le puedes sacar el máximo provecho llevándolos con distintos estilos de jeans muy lindos que sin duda ayudan a moldear nuestra figura y a darle un toque de elegancia a cualquier look de igual manera los botines le dan mucho estilo y se pueden utilizar en todas las ocasiones si quieres ver más contenido como este suscríbete y dale like comparte si te gustó y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.